que tienen es que son líquidas, ¿no? Entonces, llevar solamente al análisis a uno de los componentes es un error. Hay que verlo en su conjunto. Primer detalle. Segundo tema, creo que en este caso muchos de los analistas, ¿no es cierto?, al tratar de comparar el total de las importaciones que realiza la economía boliviana, mezclan lo público con lo privado. El grueso en realidad de las importaciones las realiza el sector privado y la fuente con la cual se nutre de recursos es a través del sistema financiero. Es mediante el mercado cambiario que está en el sistema financiero, que opera en el sistema financiero, por el cual se canalizan los recursos. En otras palabras, el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto?, no se ocupa, es agente financiero del gobierno. Por tanto, no hace las operaciones que efectúen un importador, por ejemplo, de celulares, ¿no es cierto?, tal vez de golosinas, que tal vez se traen de automóviles, no sé, de ese tipo de elementos que el país permanentemente los hace, ¿no es cierto? Entonces, querer comparar el total de las importaciones, ¿no es cierto?, de la economía, o para llevarlas solamente al sitio, es una simplificación que tiene esta deficiencia. Lo que nosotros hacemos es, como somos agentes del Estado, agente financiero del Estado, hacemos las operaciones para el sector público. Y la manera en que se generan los recursos y se cubren los gastos, ¿no es cierto?, están establecidos claramente en el presupuesto general del Estado, y el presupuesto general del Estado, por un principio básico, siempre está en equilibrio, de manera tal que lo que es hoy compre, tiene que ser igual a lo que, ¿no es cierto?, se genere en materia de ingresos. Hemos estado así los últimos, prácticamente en estos niveles, en los últimos cuatro meses, por eso hemos señalado que estamos en un nivel de reservas, los cuales se han ido ya estabilizando y esperamos más bien una mejoría para la presente gestión. Y no hemos tenido dificultades, por lo cual, vemos que este comentario que se hace, pues, no tiene un asidero real, ¿no? Respondiendo a Donald, de Radio Metropolitana, Los 348 millones de dólares ya están en el sistema financiero, son los recursos con los que ellos cuentan en el sistema financiero. Lo que hace el Banco Central es otorgar, bajo una programación coordinada con el sistema financiero, otorgar semanalmente recursos que les permiten, ¿no es cierto?, modular la cantidad de billetes y monedas que tiene el sistema financiero. La información que tenemos es que, en este caso, el Ministerio de Economía, me imagino con otras instancias, lo que ha hecho el Ministerio de Economía, entendemos es coordinar ya con el sistema financiero, con los bancos en este caso, para que agilicen sus procesos y puedan atender oportunamente los requerimientos que tenga la población en materia de su demanda de divisas, ¿no? Y la tercera... ... 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 Gracias.